Música Esta es para todo México y toda la región americana ¡Dale! Música A todas horas, mi amorcito, estoy pensando en ti Mi corazón volviste ojo, que no sé de mí Es la dueña de mi alma, de mi vida entera Sin ti no vivo, soy un alma en pena Ahora comprendo que el amor es algo muy bonito Siento mariposas aquí adentrito Cerca del pecho te traigo mi amor Y está en el centro de mi corazón Toda la noche Música 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 Música